¡Buenas noches! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a TBC Deportes Total. Pues hoy la verdad que la final de la Copa Libertadores fue más aburrida que una misa maometana, eso no hay duda. La verdad es que equipos que se cuidan demasiado, a la tuca, a los tigres, cuando se pensaba que por primera ocasión en una final el equipo regiomontano podía haber salido con ese espíritu ofensivo, con esa garra, con lucha, con talento, pero no, la verdad con muchas precauciones, con muy poca capacidad para definir, con muy poca capacidad para poder tomar la pelota, con cambios ilógicos cuando entra Dueñez y sale Gidio Arevalo, que la verdad estaba jugando muy bien al fútbol. En fin, hoy creo que han dejado pasar una gran oportunidad los tigres, porque Buenos Aires va a ser distinto, porque la Comebol, no sé, la actual Comebol, la antigua Comebol, lo único que hacía era cuchillar a los equipos cuando iban los mexicanos a las finales allá. Si no recuerden a Santos cuando jugó con River, precisamente un partido de esos definitivos de la Copa Libertadores, y pues tratan siempre de estar tratando de fregar y fregar y fregar. El primer ejemplo es que no se haya jugado en la cancha del Volcán la vuelta cuando tenían todos los merecimientos. Pero en fin, así son los de la Comebol, eso es problema de ellos y su mafia y su corrupción. El problema de tigres fue que hoy fue incapaz, y fue incapaz porque no tuvo ideas, porque no tuvo, la verdad, la solvencia que ha venido mostrando durante tantos partidos, con muchos jugadores, ocho en el cuadro titular que no nacieron en México. Eso no es una representación de México, eso no se juega por México, eso no se juega por el país, esto se juega por el fútbol de los tigres, y el fútbol de los tigres hoy dejó mucho que desear. Vamos a iniciar ya TDC Deportes Total, ahí está el chaparro acomplejado, ahí está el lentón que se siente galán, que cree que Mohamed va a ser el técnico de la selección, está el que no habla, Abraham Guerrero, y está el de la voz, y la capetillo. Iniciamos.